Gracias por ver el video. Todas las iniciativas que me comprometí como diputado federal las interpusieron, ¿no? La disminución de diputados federales, la disminución de senadores. En tema de fiscalización, pues en mi legislatura es la única que ha inhabilitado a cinco de los diez alcaldes que estuvieron, ocho oficiales mayores, ocho tesoreros, recuperaron más de 15 millones de pesos en desvíos que hicieron algunos ayuntamientos. La gente nos conoce y nos conoce bien. En ese sentido creo que hemos hecho bien las cosas. Los gobiernos panistas han abonado a la democracia, a la transparencia, al desarrollo y al crecimiento de México. Son apenas dos sexenios comparados con siete décadas de otro tipo de manejo político en el país. Denos la oportunidad con una candidata inteligente, honesta, valiente, como es Josefina, para que en un tercer sexenio se consolide lo avanzado. Creo que hay que ver al futuro, hay que ver hacia adelante. Y en este sentido, pues el PAN con todos sus candidatos representa la opción de ir mejorando, de ir alentando la participación ciudadana y de ir consolidando esta democracia nuestra que la tenemos que construir todos los días. Gracias por ver el video.